...sin dudar, el calor me quemó, el suelo se secó, pero el aire mis sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te puede nacer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. El guión ha sido escrito por el Joaco Bot, empecemos. Kenny le da dos inyecciones de titanes comunes y una la tendría Angi cuando capturan a Rainer. Después de que Levi viola a Zeke y capturan a Bertolt y a Rainer pasa lo mismo de la historia original, pero en esta historia Peac no logró rescatar a Rainer, porque aprovechando un descuido de Angri Jin le roba el suero titán a Angri y se convierte en un titán y lo devora por odio y rencor en esta historia Jin siempre odio a Reiner y no duda en matarlo lo devora y obtiene el titán acorazado se transforma en el titán acorazado y ya tendrían tres titanes cambiantes el atacante, colosal y acorazado justo después llega Peac pero Jin reacciona rápido se transforma y Peac decide en irse Jin sabe como porque Eren se lo dijo y ya tienen tres titanes cambiantes la historia continúa igual hasta que llegan al mar Jin sigue la idea de Eren de luchar siempre por la libertad pasan cinco años en ese tiempo las murallas cedieron una alianza con la nación de Izuru y barcos con marleyanos que se gían a Zeke llegan a las murallas se dicen venir en paz y ofrecen nueva comida como mariscos y vino marleyano informado por la marleyana Yelena que Zeke quiere hablar con él así que Eren se escapa de las murallas llega a Marley hace contacto con Zeke y hacen un plan para matar a los reyes de Marley y retumbar la piel después de la guerra entre Medio Oriente y Marley guerra la cual pierden ante la ausencia del titán acorazado mientras William Tiber organiza un festival Eren ataca y el ataque al Iberio pasa igual a la historia original hasta la parte donde Eren usa a poco para matar a la señor tía Tiber como no estaba Reiner que lo salve Eren se come a poco Galiart después sube al cepelín y llegan a Marley cuando llegan separan a Eren y Zeke Zeke iba a ser comido por historia pero como ella estaba embarazada fue puesto en vigilancia por Levi pasan meses Marley con su titán Caudru pero únicamente se dispone a vencer a las murallas para ello hacen una alianza con todo el mundo salvo Izuru cuando llegan Eren se transforma en titán y aunque en teoría Eren amertillo de guerra con las habilidades del mandíbula no sería rival con la alianza de todo el mundo usan los cañones con los que vencieron al titán Acora luego Lelga a Zeke a la guerra y con los demás guerreros muerto habrían ganado esta guerra mientras Armin Mikasa y posiblemente Jean estaban en el subsuelo aunque Jean se liberó apenas fue metido a la celda cuando sale ve que Eren toma de la mano a Zeke y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente escríbelo en los comentarios chao chao saludos el Joaco Bot chicos malos que es lo que harán que es lo que harán cuando les atrapen chicos malos que es lo que harán que es lo que harán cuando les atrapen de niño ya malo tu eras a clase iba a ser alguien que herías porque actúas hoy así como un imbécil piensa lo mejor y no actúes así chicos malos que es lo que harán que es lo que harán cuando les atrapen chicos malos que es lo que harán que es lo que harán cuando les atrapen te burlas tu de ese te burlas tu de aquel te burlas de tu madre y te burlas de tu padre te burlas de tu hermano y te burlas de tu hermana te burlas tu de todos y te burlas tu de mi chicos malos que es lo que harán que es lo que harán cuando les atrapen chicos malos ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que harán? Cuando les atrapen, chicos malos ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que harán? Cuando les atrapen, chicos malos ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que harán? Cuando les atrapen Todos de ti están pendientes, la policía está pendiente También los soldados están pendientes, todos los agentes están pendientes De ti, eh Chicos malos ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que harán cuando les atrapen? Chicos malos ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que harán cuando les atrapen? Chicos malos